¡Lisa, refrescame! ¡Tierra, aliméntame! Somos como las flores, el tiempo de ti, de la vida. Somos como las flores, el trono de lluvia y el sol. Somos como las flores, el tiempo de ti, de la vida. Somos como las flores, el trono de lluvia y el sol. ¡Sol, refrescame! ¡Luna, refrescame! ¡Lisa, refrescame! ¡Tierra, aliméntame! Somos como las flores, el tiempo de ti, de la vida.